¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he venido a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six y estamos en el mapa de parque de atracciones en la temporada Brutal Sword os diría que es mi primer arranque de esta temporada pero es que llevo desde las 8 y media grabando y no me ha salido absolutamente nada son las 10 y 20 y, bueno, no ha salido ninguna partida así que, a ver, primera partida como tal no es, pero sí que es la primera partida que vais a tener aquí en el canal si es que la tenéis, si la tenéis, es porque ha salido bien que yo lo intentaré, así que todo el mundo dejando un like y una suscripción, amigos vamos a ver qué podemos hacer, estamos con finca y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa porque no sé dónde están, eso es lo primero, la verdad no sé dónde están, no sé si están en la zona de trono o están en la zona de office o en la zona de literas, ¿no? que puede ser, perfectamente, así que vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo, amigos vale, ¿dónde están? vale, están aquí en trono, perfecto pues podríamos entrar directamente por aquí, yo creo, ¿eh, chavales? podríamos entrar directamente por aquí parece ser que hay gente en el pasillo vale parece ser que hay gente en el pasillo pero no hay nadie aquí, ¿eh? vale vamos a entrar creo que no vale vamos a seguir droneando, chavales aquí no tengo a nadie y la puerta de agresivo tampoco aquí nadie me ha pusheado, cierto aquí nadie me ha pusheado ok vale, tenemos un tío arriba vale aquí en el paseo de momento no tenemos a nadie agresivo tengo el dron de eco vale, el dron de eco fuera eso es perfecto vale quiero ver vale de momento está a ese señor me lo puedo cargar vale, ese muerto perfecto vale quiero ver dónde está ese guide ese guide claro, ese guide ya me tiene que estar viendo está detrás de la bomba vale ese guide está detrás de la bomba, amigos vamos a ver si me piquea ya, este arma se mueve como el demonio, ¿no? vale, vamos a aguantar madre mía, el fuce, tú madre mía, el fuce, tú bueno, qué escándalo, tío a ver las bueno, increíble las la verdad intentando hacer una refrag la se le sale como el culo a una persona que estaba tocada ya de antes es que no la pega ni un tiro, tú qué barbaridad qué puta barbaridad está en el closet a ver si el jackal la puede matar ay, Dios mío, el señor, tío cómo no hemos matado esa zami, tío bueno los últimos dos están en punto diría que están en la bomba esta donde estaba el kite, ¿sabes? diría que están en B los dos, ¿eh? claro, si es la aruni y el kite sí, están los dos en en la otra bomba vaya tela, tú cómo no hemos matado a la aruni ahí, tío bueno, bueno, qué barbaridad la madre que me he parido, tú increíble increíble matar ya a la aruni, por favor pero cómo la aruni se puede estar cargando está uno de vida me cago en mi putísima madre, tío vale, el el fuce no llega el otro está en B voy a poner que está en B del último qué buena, menos mal en el último segundo menos mal porque le he dicho le he dicho que estaba en B si no se iba a la otra bomba os lo digo completamente en serio este pavo si no le llego a decir que está en B se va a la puta otra bomba bueno, increíble lo importante es que hemos ganado, amigos lo importante es que hemos ganado tío, cómo se va este arma, ¿no? se va más que el demonio esto, tío ¿por qué la tengo con compensador? la madre que me parió, loco hostia puta, chavales joder, cómo se va este arma me ha parecido ver a mí, ¿no? me ha parecido notar, incluso no sé la verdad, a lo mejor me estoy volviendo loco pero la madre que me parió, tú increíble, tío increíble bueno, pues nada, chavales dejadme abajo en los comentarios cómo ha sido vuestro comienzo de esta temporada Brutal Suar habéis empezado ya a jugar Ranked que habéis empezado a jugar yo un Ranked de momento Ranked no lo he tocado estoy empezando a grabar sin más todo el contenido para la semana y todo el contenido principal de la temporada y luego ya pues bueno empezaremos con con lo que son las Ranked y demás, ¿no? si es que juego pero bueno ahí estamos, ahí estamos la verdad dándole dándole caña, tío dándole caña de momento esta mañana no he tenido mucha suerte las cosas como son pero bueno, al final esto es así, amigos hay veces que salen las cosas a la primera y otras veces que bueno que tardan en salir y ya está es que no pasa nada y además tú no puedes hacer nada porque cuanto más te frustres va a ser peor ¿no? entonces bueno sin más siguiente partida y punto ¿sabéis? entonces hay que afrontarlo así y y nada más chavales nada más la verdad pero bueno vamos a ver qué pasa están en la zona de niños ¿no? diría eliteras ok vamos allá vamos al lío vale la cámara roto perfecto vamos a ayudar con los spampics que no quiero que nos maten de spampics a ninguno perfecto vamos a ayudar cuidadito vale vamos a abrir la trampilla arriba ¿no? vamos a abrir la trampilla arriba tenemos que grabar spams con ah bueno en verdad con 5 no sé si tenemos que grabar spams con 5 con con quien si tenemos es con gridlock que antes he jugado con ella pero claro eso es en otra partida vale perfecto vamos a una persona aquí a la derecha es que si tuviese piñas se las han quitado vale ok pueden pusear ya café esa gente puede pusear café porque no está puseando café está limpio café literalmente entra 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 claro tiene que entrar tiene que entrar tiene que entrar tú eres un tío a la izquierda más seguro vale ojo ojo la zame la zame está dentro del punto o está allí al fondo vale tengo un tío pegado están los dos cerca me está detectando una puta cámara loco me voy a ir de aquí paso de rollos la verdad que tenemos tenemos un tío abajo o no ese tío es completamente rando vale vamos a pusear por dragon chavales hay mucha gente aquí y sinceramente nos estamos haciendo un lío del carajo no voy a romper cámara no tenía muy pocas balas tío la madre que me parió loco y esta gente sigue aquí a ver chavales es que me tendría que haber metido por el punto tío me tendría que haber metido por el punto y mataba a la run y no sé por qué tomé esa decisión de irme para atrás pero es que es mejor gente hacer eso de ir a por el jagger me refiero no sé por qué tomé esa decisión pero chavales es mejor que el momento que veáis que estáis literalmente en una puerta que no sabes lo que hacéis y estáis perdiendo el tiempo es mejor mientras tus compañeros se están puseando ahí es mejor pusear tú por atrás sabes hacerle un sándwich de tal manera a los defensores que no sepan por dónde les viene ¿sabes? y ya está ¿sabes lo que te quiero decir? porque si no es que no vais a hacer absolutamente nada y esto lo hemos ganado de chiripa realmente ¿sabes? entonces es mejor siempre pusear por atrás cuando veas que literalmente no sabes lo que estás haciendo o literalmente ves que tu equipo no sabe lo que está haciendo mejor irte tú solo por atrás pusear tú por atrás e intentar llevarte alguna kill pillando desprevenido al defensoría ya está ¿sabes? no os calientes la cabeza porque si no vais a estar ahí perdiendo el tiempo sin saber lo que hacer de verdad y es mejor hacer eso es mejor hacer eso aunque me tendré que haber metido al punto pero quería matar al Jair creo que era kill me free la verdad pero no sabía que le sigan quedando alas sinceramente pero bueno F es lo que hay supongo ¿no? vamos a pillarnos su sledge ¿por qué no? vamos a pillarnos su sledge y vamos a ver qué podemos hacer chavales es que estoy medio atento por si me timbran porque estoy esperando un paquete varios paquetes hoy y estoy así escuchando ¿sabes? estoy así un poco atento ¿sabes? mientras grabo porque porque vaya como no lo escuché cagado total pero bueno es lo que hay supongo vamos a ver vamos a ver qué tal ¿dónde están? vale están abajo perfecto a ver nos podríamos pillar un fuze nosotros hacerlo el fuze de antes pero bien ¿no? lo que pasa es que claro va a haber gente aquí arriba ya hemos visto a ese vigil que está jugando aquí arriba además y vamos a tener un tío aquí arriba la verdad entonces yo creo que directamente va a ser mejor entrar al punto ¿sabéis? y ya está tenemos thermite nos podríamos cambiar a gridlock perfectamente porque no nos ha dado tiempo pero vaya podríamos abrir directamente con thermite ya sea en azul o lo que sea y y ya está ¿sabes? y atacar por ahí porque pusear por arriba va a haber mucha gente arriba yo creo pero bueno vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal vamos a abrir aquí vamos a dronear aquí y vamos a ver cómo está esto la maravilla se está jugando mucho tenemos trampilla abierta va a haber una persona arriba vale tenemos un tío en la escalera por eso por todo este perfecto bueno es falla lo infallable tú vamos a ver que me parió bueno el último tiene que estar en punto o sea último tiene que estar en puntos ha encontrado una bomba muerto bueno bueno sí señor nice es lo que os digo al final ir por la espalda de vez en cuando está bien por eso mismo ¿sabes? porque es que de verdad pusear 3-4 personas por una puerta es una putísima mierda y hacer eso es trolear ¿sabes? entonces oye es mejor calentarte menos la cabeza pusear por atrás y ya está tipo de más vale vamos a pillarnos amigos vamos a pillarnos a ver que nos pillemos vamos a pillarnos un orish tú que tiene la mira 1.5 me gusta uy la tengo aquí combinada aquí con la skin de penta me gusta este skin ¿cuánto tiempo tiene? sale 2018 ya ves tiene más tiempo ya y la madre que me parió 19, 20, 21, 22 tiene 4 años va a cumplir 5 años tú qué barbaridad va a cumplir 5 años ese skin qué locura loco bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver si podemos finiquitar aquí amigos es una partida rara igual he jugado del todo bien la verdad pero bueno yo que sé vamos aquí perfecto vamos a reforzar todo esto es muy importante nice ok reforzamos esto vale vamos a reforzar aquí también no queremos complicaciones ok y podemos reforzar esto aquí también sí para cubrirte un poco ¿por qué no? vale vamos a poner esto aquí vamos a poner esto aquí y ya está amigos yo creo que esto está bastante bien también aquí abrir un poquito ¿sabes? y ya está la verdad lo que sea para tocar un poco los cojones por si entran por ahí ¿sabes? que tengan que tener cuidado con más cosas ¿sabes? vale vamos a aguantar aquí detrás nosotros que no me gusta nada esta por sí pero vamos a aguantar nosotros aquí detrás un poco vale aquí están puseando están puseando por café esta gente está puseando todo por café encontramos uno por atrás no no un poco está droneando la perla vale vale esto es un tío aquí cerca no tengo aquí un motor me está bajo el de anda literalmente Pablo ¿por qué piqueas eso cuando sabes que está ahí? Dios la madre que te parió ahora esta gente ha entrado y literalmente hemos perdido esta ronda no me lo puedo creer tío quinteada loco la madre que me parió buena vale ojo hay otro tú buena vale el último lo tenéis espoteado tío está en el spot literal no me lo puedo creer se lo ha cargado se lo ha cargado buena buena ojo a un clayfors amigo ojo a un clayfors por favor no espérate que no lo encuentre ahora vete a la otra bomba pedazo inútil vete a la otra bomba pedazo inútil busca busca que tiene que estar por ahí perfecto chavales vamos a ver si señor hostia puta lo que ha costado tú increíble increíble pero cierto perfecto pues nada chavales espero que os haya gustado el vídeo like sugerición se agradece la madre que me parió lo que ha costado que salga una partida increíble pero bueno nos vemos gente primero un rank del canal en brutal sword gg me gusta nos vemos adiós chao